sigamos amigos y yo pensé que era más grande ese para que tu veas mira por allá abajo veo sombras mira si veo sombras allá abajo si lo cogiste voy 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 qué el rojo el rojo El rojo, el rojo. El rojo. Sí. El ocho. Espérate, suave, 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 suave. Voy para abajo yo. Ahí te la pesa y... Bueno, está bien, después la buscamos. Voy para allá. Vamos a garantizar lo que ir primero. Me lo dije que estaba dando vueltas. El dúo de la historia. ¿Con qué te pico? Le puse un camaroncito y una mojarrita chiquitita. Vivo los juntos. Vivo los juntos. Bueno, míralo, ahí está el fajado. Yo lo veo chiquitito, Alan. No, que va, ese está bueno. ¿Está bueno? Sí, ese está bueno. Ahí está el fajado ahí. Voy a intentar cogerlo yo aquí. Míralo, ahí está. Ahí te lo voy a poner. Dale, dale, tú lo tienes. Tú lo tienes. Sí, tú lo tienes. Que tampoco son peñales. Está bueno. Ahí, ahí. Ahí mismo que le quería traer. Ahí está. Ahí está el fajado. Con camarón, tú sabes que ellos vienen el fajado. Ten cuidado. Véjame, no puedo parar yo aquí. Ten cuidado que se sepa la algo. Viene que salir, está bueno. Lo único que puede ser hacer es ese ejercicio. ¿Te traigo eso? Ven para acá. Vájate, vájate. Vájate. Vájate con un ángulo ahí, ¿no? Puedes firmar tú bien el pie. Ahí está. Ahí, ahí está. Está bueno. Sí. Miren eso, amigos. El número 8 de hoy. Usted tiene 30. 30 pulgadas también. No, tampoco. Sí, ahí está. 8 libras y media, amigos. No, 8 con 20, 18. 8 con 18. Ahí está. Ahí está. Miren qué hermosura. 4 más. El número 8, cabrero. 4 yo, 4 Alan. Ahí está. Vamos al agua. Al agua, mami. De eso vinimos. Salud. Ahí. 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 Gracias.